Los pobladores de la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, están hace más de 10 días sin transporte público, ya que los conductores han iniciado una huelga por tiempo indefinido. Vamos a ver el informe desde Porto Alegre, con nuestro colaborador Gustavo Turca. Porto Alegre, con más de 4 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis en el transporte público. Los transportistas, en huelga hace más de una semana, hacen piquetes para mantener la movilización y la presión sobre los dueños de las empresas de autobuses por mejores condiciones de trabajo. Cada avance del capital sobre el trabajo ha aplastado a los trabajadores, de manera que no podemos vivir dignamente. Nosotros tenemos una pésima calidad de vida, porque nosotros tenemos una jornada de trabajo muy larga. Llegamos a trabajar 15 horas. Esto es totalmente escravizante. Mientras los empresarios dicen tener perjuicios, el Tribunal de Cuentas reconoció irregularidades en el cálculo de la tarifa. Esto presiona aún más a la alcaldía, responsable por el valor de los pasajes. Por último, nosotros vamos a acatar todas las orientaciones del Tribunal de Cuentas del Estado, sin ninguna contestación. La respuesta que teníamos la presentamos técnicamente y ahora acatamos a la decisión tomada, incluso en lo que se refiere a la licitación. Porto Alegre fue la primera ciudad a movilizarse contra los aumentos de las tarifas del transporte público en 2013. La actual huelga y las demandas judiciales son consideradas por la población como una importante victoria. La discusión sobre otro modelo de transporte justo, 100% público, quizá municipalizado, donde nosotros lo debemos gestionar junto a los trabajadores, es lo que vamos a hacer. No vamos a esperar por el Tribunal de Justicia, la alcaldía y los gobiernos. Este es un trabajo nuestro, del movimiento social, del movimiento popular. El calendario de movilizaciones en Porto Alegre sigue al ritmo de las demandas de la población. Pese al trastorno por la falta de autobuses para la movilidad diaria, son muchos los que están apoyando la lucha de los transportistas.